Es difícil arrancar del corazón todo ese amor Que duró por tantos años y hoy se ha muerto Puedo cada palabra, cada te quiero en un cajón Que se arruma en mis recuerdos Y es que borrar tu vida de la mía Me llevaría a un abismo muy lleno de dolor Y él sabe que no estás a mi lado Que no siento tu abrazo, eso es lo peor Y ahora que tú te marchas de mi vida Ya no quedan razones para poder ser feliz Y decir adiós Fue como un disparo que me ha roto el alma Y también en mi corazón Que en trilla se quedó Que en trilla se quedó Es duro el saber que no he podido ya dejar de recordar Todo lo que vivimos Hoy vuelvo a llorar Me encuentro en soledad Y puedo entender que borrar Tu vida de la mía Tu vida de la mía Me llevaría a un abismo muy lleno de dolor Y él sabe que no estás a mi lado Que no siento tu abrazo Eso es lo peor Y ahora que tú te marchas de mi vida Ya no quedan razones para poder ser feliz Y decir adiós Y decir adiós Fue como un disparo Que me ha roto el alma Y también en mi corazón En trilla se quedó En trilla se quedó En trilla se quedó Te has momentos ya Y vaina ждar También en mi corazón Me va a llorar Me vuelve a aunque En trilla se quedó Me vuelve un lugar